Al conocer no me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejas que de ti me enamorara Me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuando me llenes tu intención Lo que soñaba por hacer de eso no mía Por tu error me lastimaste en el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da A un cuerpo y venas Que me dejaste en todo el mundo Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da A un cuerpo y venas Que me dejaste en todo el mundo Con el motor Pero tú eres ajena ¡Epa! ¡Epa! ¡Gózalo! Y tú eres ajena mi amor El de producción es Cosa De botón Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Epa Otra vez Dejaste que de ti me enamorara Me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar dormido Siendo ajena Ay, no ves como me llene tu intención Yo que soñaba con ser tesoro mía Por tu enorme lástima del corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay Qué lástima me da Aún corre con mi pena La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Qué lástima me da Aún corre con mi pena La llama de pasión que me dejaste Ocúpese Pero tú eres ajena Epa Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Gozalón Me rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Tú eres ajena Tú eres ajena Ay, mamá ¡Muy! Corazón Jugaste con mi amor Ajena Tú eres ajena Tú eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Tú eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Epa Que rico merengue Úsalo Como dice Que la manito Arriba, arriba, arriba Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Las chivas solteras Arriba la manito Ahí vas Gózalo No hay más Qué lindo Tres una mano Cumpleañero Jiji 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 No hay más Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Todo el mundo Que diga lo que diga Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú me has robado Todo el mundo No importa que yo pueda Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio En el vicio de tus labios Pégame tu vicio Uy En el vicio de tus labios Ven Pégame tu vicio Mami En el vicio de tus labios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guata, mujer, lina! ¡Eh! ¡Aguido! 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 ¡Pisamos! ¡Esto es un éxito! ¡Gloel Smith! ¡Ingene Producciones! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Una bulla a las... ¡Una bulla a las juguetudas populadas! ¡Ve, va! Dicen por ahí Que tu amor es de los matos Que matan como descansen ¡Sí! ¿Cómo dice por ahí? ¡El vicio de tus labios! ¡El vicio de tus labios! Dicen por ahí Que tu amor es de los malos Que matan como descansen ¡Sí! ¡Ay, no me importa! ¡Oye! ¡No me canses! ¡No me importa! ¡Ah, tú vicio! ¡El vicio de tus labios! ¡Ven, déjame tu vicio! ¡A mi! ¡El vicio de tus labios! Oh, oh, oh ¡Due, puto! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Epa! Una bulla a las mujeres Véjame tu beso mami 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 No me importa si eres una prendida Si bebes y fuma, esa es tu vida No me importa si eres una prendida Pero ven, véjame tu beso mami Véjame tu beso mami El paso de la anita, el paso de la anita ¡Que rimo!